La Justicia de la Seguridad Social dictó un fallo muy importante a favor de una pensionada, que esto se aplica también a jubilados, o sea, no solo para personas que cobran una pensión, sobre la movilidad jubilatoria. Si vos estás jubilado, crees que estás cobrando menos de lo que te corresponde, quédate a ver este video porque la información que te voy a dar es muy importante. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Bueno, como les adelanté en la introducción del video, vamos a hablar sobre un fallo, en este caso es un fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Este fallo es un precedente muy importante sobre la movilidad jubilatoria porque hace lugar a un reclamo por dos cuestiones, una por el aumento de marzo del 2018 y otra por los aumentos suspendidos en el 2020. Antes de seguir, te digo dos cositas. Una, abajo del video, en la cajita de información, te voy a dejar los datos completos del expediente que se puede consultar de manera pública porque sé que hay mucha gente que va a querer leer el fallo, así que con eso, entrando a la página del Poder Judicial, podés consultar el expediente y leerlo vos mismo. Y otra cosa es que actualmente la jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social no era favorable a estos reclamos que te voy a mencionar. Si bien había otros precedentes, por ejemplo en el tema del aumento de marzo de 2018 y el caso Fernández Pastor, los jueces que habían fallado en su momento no están más en la Cámara y los nuevos jueces fallaban en contra. ¿De qué se trata este tema del aumento de marzo de 2018? Si vos haces memoria, te acordarás que a fines de diciembre del 2017 se modifica la ley de movilidad jubilatoria. A los jubilados les correspondía cobrar en marzo un aumento del 14%, pero les dieron un aumento del 5,71% por este cambio de ley. Entonces hubo un montón de reclamos, el más importante es el caso Fernández Pastor que actualmente está en la Corte Suprema, la Corte todavía no lo resolvió, pero si bien en un primer momento hubo fallos de Cámara favorables a este reclamo, actualmente la mayoría de los jueces lo estaban rechazando. Con este fallo se abre como una nueva esperanza de que haya más fallos favorables en la Cámara Federal de la Seguridad Social sobre este tema. Y después el otro punto que también es muy importante es por la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria durante el año 2020. Recordemos que a fines de 2019 se dicta una ley por la cual se suspende la movilidad jubilatoria y se van a otorgar aumentos por decreto durante todo el año 2020 que eran inferiores a los aumentos que correspondían por la ley de movilidad jubilatoria. En el resto del país hubo fallos muy importantes de la Cámara Federal de Salta, de Mendoza, de Paraná, de Mar del Plata. De todas las jurisdicciones fallaban a favor de los jubilados, excepto la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ahora lo que dice en este fallo es que una vez finalizada la situación de emergencia, hay que devolverle a los jubilados lo que no se les pagó a partir del mensual de enero de 2021. Entonces esto también ordena un ajuste sobre estas jubilaciones a partir de enero del 2021. Algo muy importante para aclarar es que estos fallos son precedentes individuales, pero no se le aplican automáticamente a todos los jubilados. Si vos querés recomponer lo que estás cobrando de jubilación, lo que tenés que hacer es un juicio individual propio porque hubo, cuando fue todo el tema del fallo Badaro, un amparo colectivo del defensor del pueblo que la Corte Suprema jamás lo resolvió y todavía está ahí para resolverse hace más de 10 años. Entonces, la única solución en estos casos es que vos inicies un juicio individual para que la justicia ordene el reajuste de tu jubilación o pensión. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Si este video te gustó, compartilo con alguna persona a la que creas que también le pueda servir. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.